Hoy me despertas con mucha tristeza Sabiéndote mañana que te vas a dormir Te juro mi vida que pensas por lo nuestro Que pasé la noche, pasas siempre a ti Yo no sé que tú te vas, que quizás no volverás Que no te iré, que no te iré, que no te iré A mis brazos con los pies Señora y bendita, veo que te voy a perder Yo no sé que tú te vas, que no te iré Yo no sé, yo no voy a perder Yo no sé, yo no voy a perder ¡Bienes que yo me llamo! ¡Bienes que yo me llamo! ¡Bienes que yo me llamo!